La vida es el Vida Kids, ya va a comenzar, ¡sí! Ahora, en Vida Kids, el valor de la semana. Hola, el valor de esta semana es la compasión. Es el valor y el sentimiento que nos ayuda a comprender el dolor de la otra persona. Cuando conocemos el dolor de otra persona, somos compasivos. Cuando tienen pensamientos hacia los demás, soy compasivo. Y esto fue el valor de la semana. Doctor, doctor, díganme la verdad. ¿Después de la operación podré tocar la guitarra? Claro que sí. Ah, qué bien, porque antes no sabía. Bueno, chiquitines, seguimos aquí en nuestro programa. Esta vez vamos con Alte Kids reciclando con estas hermosas chicas que siempre estoy con ellas. Así que vamos a ver lo que ya no tienen con reciclar. Hola, amiguitos y amiguitas. Hoy estamos aquí en nuestra nueva sección. Hoy vamos a hacer una nueva manualidad. Claro que sí, D'Alexa. En el día de hoy les estaremos enseñando cómo hacer esta hermosa manualidad con platos fonts. Así que, D'Alexa, ¿nos puedes decir cuáles son los materiales? Claro que sí, los materiales son platos desechables, foami negro, una hoja en blanco, foami rojo y foami amarillo. Tijeras y las tijeritas y un pegamento, porque, ¿cómo lo vamos a pegar? Exacto. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a coger el pegamento y vamos a pegar los ojitos. Pegamos los ojitos a los lados. Para que no pueda ver. Exacto. Pegamos los ojitos de esta manera. Luego vamos a pegar la nariz más abajo de los ojitos. Para que pueda oler. Sí. Así. Luego vamos a pegar estas cositas que son como los bigotitos. Va a asimilar los bigotitos. Exacto. Va a asimilar eso. Lo pegamos a los lados. Lo pegamos a los lados de esta manera. ¡Qué hermoso! ¡Ay, ¿verdad? Ok. Ustedes pueden hacer estas lasitas, ¿sabías? Sí, esto es muy fácil de hacer con pocos materiales. Así. ¡Ay, pero se parece a mí! ¡Era a mí que ustedes me explican! ¡Miren, un lacito yo tengo! Pues sí, también. Sí. Sí. Se parece mucho a usted, tía. Sí. Claro. Luego vamos a pegar las orejitas que las hicimos con hoja en blanco. Y las recortamos en triángulos. Es para que nos pueda escuchar todo lo que estamos diciendo. Exacto. Pero ya echamos el ocho. Me está gustando eso. Que ella repite lo que Dalesa dice. Me encanta. Vamos a pegar nuestro lacito. ¿Cómo lo vamos a hacer, Dalesa? Vamos a pegar dos triángulos en... Así. Vamos a pegar dos triángulos así. Y vamos a recortar... Exacto. De lado. Y vamos a recortar una bolita. Algo así, para que simule el centro de la mano. Exacto. Algo así. Le vamos a poner el pegamento y lo vamos a pegar en el medio. Y así. Vamos a pegar. Así. ¡Qué hermosa gatita! Esto fue todo en su sección. Espero que la hayan disfrutado mucho. Nos vemos en la próxima. Bye. Hola, soy Sileni. Y hoy te traigo una curiosidad que no sabías. ¿Cuál es el baile favorito del tomate? Pues la salsa. No te muevas de tus asientos que ya veremos con Ternaki. ¡Sí! 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 ¡Gracias!